Muy bien, excelente. Bueno, Cobelli, bueno, Cobelli, decime, por favor, Cobelli, habías dicho 1958, Cobelli, decime... Más abajo del 5 y mucho más abajo del 8. A ver, vos me tenés que decir la fecha, yo ya no puedo decirte nada más, estaba mal, pero no tan mal. A ver... ¿Mil 9? Sí. ¿Termina en 0? No, no puedo decirte, Cobelli, por favor. Pero cómo, si es una pregunta nomás, termina en 0, termina en par. Pero Cobelli, pero no es una pregunta, pero es que no te lo puedo decir. Bueno, va, va. Por favor, me estoy acá esperando a Fernanda Vives, si cae, si cae, la espero acá. Sí. Bueno. ¿Está muy fría el agua? No es agua, es una sustancia. Decime, por favor. 1.932. La respuesta se va poniendo el chaleco, Fernanda Vives. La respuesta se pone el chaleco, Fernanda. La respuesta, Cobelli, el tipo que tiene intuición para estar en el área. Pero no para las preguntas, ¿eh? Le llega la pelota siempre a él. Es un imán. La respuesta es correcta. ¡Bien! ¡Vamos, Tobias! ¡Excelente, Cobelli, Fernanda, Vives jugando! ¡Ganaron! Muchísimas gracias, Fernanda. Gracias. Muchas, muchas gracias. Me caes mil por la tele, ¿no? Ahora no estamos conociendo, pero me caes un 10. Cobelli, muchísimas gracias. Lo mismo. ¡Chau! ¡Chau! Nos encontramos siempre en Bienvenidos a Bordo. ¡Chau!